A propósito de estar informados y protocolos, Cati Tolosa nos va a contar información y protocolos de desvíos de tánsito producto de trabajo. Querida Cati, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cati. Hola, ¿cómo les va, chiquillos? Muy buenos días. Así es, con importantes noticias, sobre todo para los conductores, las y los conductores que transitan entre Collado, entre Concepción, que van a Penco también. ¿Por qué? Porque a contar de esta jornada van a iniciar los trabajos de desvíos y también el cambio de ruta, principalmente para los vehículos que vienen precisamente por este sector de Collado. Es importante tener claro que aún no se ha concretado el desvío y también están avanzando dentro de la jornada, lo que nos han mencionado tanto desde el MIMU como desde el Servio, es que ya durante las próximas horas se pretende avanzar por esta importante información, porque a contar desde hoy día, nosotros estamos acá en Avenida Collado con Maipú, ustedes si vienen desde este punto notarán que si van a ingresar a Concepción tienen que tomar acá esta ruta. En este caso van los vehículos hacia el centro de Concepción, van por Maipú, pero a contar de esta jornada y se espera que ya inicie desde mañana martes, completamente operativo, va a estar cerrada esta intersección, porque van a continuar los trabajos del par Vial Collado, que recordemos, ya están en ejecución principalmente en la intersección de la Avenida Los Carreras con Juan Bosco. Es ese punto en específico donde a contar de mañana se espera que ya comience y va a estar completamente habilitado para los peatones, en este caso, y también para los conductores, sobre todo, que vienen desde Collado. ¿Quiénes van a tener principalmente estos importantes cambios para que tenga la precaución, si es que usted se dirige también o va a tomar la locomoción en algún punto? Recuerde que ya no va a ser acá, por ejemplo, afuera del Museo de Historia Natural de Concepción o en el CESFAM, principalmente el lugar donde tradicionalmente muchas personas esperaban la locomoción. Ahora van a transitar ya por Juan Bosco, que es ese punto donde, recordemos, hace ya más de un año que llevan realizando los trabajos, ahora queda definitivamente abierto al público en ambos sentidos. San Juan Bosco, entonces, habilitado tanto para dirigirse hacia Concepción, como también desde Concepción hacia Collado y posteriormente también hacia Penco. Lo importante es que esta calle, en el lugar donde nosotros estamos, ya va a quedar cerrado dentro de las próximas horas. Es importante poder aclarar eso, y también nos mencionaban desde el Mimbo y Servio que hay un porcentaje de avance de las obras de cerca del 15% del tramo 2A, que es donde se está desarrollando entonces esta continuidad del eje par vial Collado, Novoa también, y que recordemos, ha generado bastante complicación en el tránsito, pero definitivamente todos aquellos mejoramientos van a servir a largo plazo. Eso es lo importante, chiquillos, que los cambios de tránsito, en este caso desde la avenida Los Carreras, entre Fresia y Baquedano, se mantienen, en este caso, en la misma condición. Juan Bosco, como ya lo decíamos, va a tener doble sentido desde y hacia Concepción, y los autos que se dirijan hacia Collado deben hacerlo por San Juan Bosco, donde antiguamente se transitaba y podía hacerse normalmente, entonces incorporándose luego hacia Maipú, o también para conectar con General Novoa. Es como antiguamente, hace más de un año y medio, cuando ya iniciaron los trabajos, bueno, ahora vuelve todo a la normalidad, aparentemente, con este tradicional cruce también, y donde muchas personas seguramente mañana van a estar un poco más complicadas, porque tenían la costumbre de transitar por este punto, desde acá, desde la avenida Collado, con Maipú en dirección hacia Concepción. Así que va a contar desde mañana, nos decían, se espera que comiencen con los trabajos de señalética, aquí ya están comenzando a abrir parte de las barreras jersey, los trabajadores de las empresas, y van a comenzar a abrir la pista izquierda, perdón, más bien la pista derecha, donde ya tienen los trabajos adelantados, está pavimentado, pero para dar comienzo, finalmente, luego, ya a las horas de mejoramiento de toda esta intersección. Importante información, y sobre todo, miren ustedes, acá, donde van transitando los vehículos, si ustedes tenían que sí o sí transitar por Collado y llegar a Maipú, tenían que tomar la pista izquierda, esta pista donde, miren, ustedes va a pasar la ambulancia, tiene que pasar con mucho cuidado, porque había, hay una grieta en el pavimento, y es precisamente esto lo que se espera poder evitar y mejorar dentro de las próximas semanas. Ahí está, entonces, la buena noticia para algunas personas, los cambios siempre son importantes en este caso, y por eso queremos anunciarles desde esta mañana, desde que ya mañana, también mañana martes, va a cambiar, entonces, el tránsito vehicular, y se va a abrir, de alguna manera, un poco más la pista desde Collado, entonces, hacia Concepción y el resto de las intercomunas. Perfecto, Katy, ahí queda bastante clarito, estamos revisando el mapa, San Juan Bosco, entonces, queda con doble sentido, para ingresar a ese sector de Collado, usted entra por Juan Bosco, en carrera va a quedar exactamente igual, entonces, entra, toma Juan Bosco, agarra la colita de Maipú, y se mete, por general, no, no más hacia el sector de Collado, y para salir, ojo, que ahí sí, va a estar cerrada la calle Maipú, no se puede pasar por ahí, tiene que seguir derechito, no más por Collado, hasta San Juan Bosco, y si no, más derechito, no más todavía, hacia Avenida Los Carreras, hasta a partir de mañana. Gracias a Katy, gracias a Andrés Oñate, nos reencontramos con ellos durante la mañana, son las 9.